Que esta Navidad sea próspera y que todos nuestros sueños se cumplan. Que Dios nos bendiga y la Virgen Santísima en estas fiestas. Que todo sea paz, prosperidad, salud, amor y alegría. En estas fiestas tu familia te espera. Acata todas las recomendaciones de seguridad, salud y socorro. Que nunca os falte un sueño por el que luchar y un proyecto que realizar. Algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer. El más bello adorno de la Navidad es una sonrisa. Y que en esta Navidad todo se convierta en cada deseo en una flor. Cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en dulce morada. Que la Navidad traiga a nuestros corazones esperanza y dirige en nuestros rostros la alegría del amor. Paz, amor, bienestar, prosperidad. Que la estrella de Navidad ilumine nuestras vidas, traiga a nuestros corazones amor y esperanza. Que tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Los mejores deseos para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Son los deseos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales. Honor, abnegación y disciplina.